muy buenas a todos bienvenidos al canal el objetivo de este vídeo es contaros contaron mi experiencia con el opel ampera durante estos dos años de uso y bueno aquí tengo a al dúo gonzález gonzález y gonzález que me van a hacer una serie de preguntas referente al uso diario que tengo con el opel ampera así que os voy a dejar con una pequeña intro del coche en el estado que está después de dos años de uso y luego empezamos con las preguntas venga pues ahora continuamos no 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Espero que os haya gustado la intro del coche, no sé si está muy limpio o poco limpio, pero bueno, vamos a empezar con las preguntas, bueno pues Miguel y Jorge, ya colaboran en el canal, ya les conocéis, me van a hacer una serie de preguntas, que sean facilitas por favor, no me dejéis aquí... Vamos a intentar ponérselo fácilmente, vamos a empezar con las preguntas, bueno aquí lo bueno es que tenemos dos cámaras, espero que salga bien el invento, pues empezamos, primera pregunta, a ver, ¿qué tal? Bueno, primero, gracias a Agustín por permitirnos estar con él nuevamente en otro vídeo y vamos a empezar con el bloque de preguntas sobre su experiencia de uso del Opel Ampera. La primera pregunta que yo tengo al respecto es, ¿qué motivos te llevaron a comprar este vehículo? Bueno, pues fácil pregunta, el motivo, bueno pues ya sabéis que a la mayoría nos gusta la movilidad eléctrica y bueno, pues cuando empecé, empecé siguiendo a youtuber, estuve viendo vídeos y en uno de ellos, pues bueno, pues apareció el Opel Ampera. Es un coche que para empezar esta transición al vehículo eléctrico, yo creo que para empezar, pues creo que es por precio, modelo, por autonomía, pues bueno, creo que nos puede servir a la mayoría. En segundo lugar, yo lo probé, tuve la oportunidad de probar el coche y fue ya cuando ya me decidí a dar el paso a, que ese fue uno de los motivos, probarlo y ya decir, me lo compro. Bueno, también deciros que yo tenía un coche prácticamente seminuevo, un coche con dos años, con 20.000 kilómetros y bueno, pues yo lo tuve que hablar con mi mujer y bueno, pues le comenté un poco el coche que quería comprar y el ahorro que hay, que eso sería otra pregunta que van a hacer, pero vamos, el motivo fue porque me gusta la movilidad eléctrica, he probado el coche, el coche me encajaba perfectamente y pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, pues vamos, que no quiero extenderme. Dime las cosas que más te gustan de tu coche. Bueno, las cosas que más me gustan, pues la facilidad, el no tener ruidos, lo bien que se lleva, la suavidad, eso es una de las cosas y luego el tema monetario. Pero vamos, lo que me gusta es lo fácil que se lleva, es un coche, la verdad es que es emocionante conducirlo y una de ellas, te digo, hay muchas más, pero... Y bueno, una cosa, que los tres como tenemos Opel Ampera o Segura Esbol, todavía con los años que tienen la gente se sigue girando a ver el coche, ¿eh? Sí, sí, después dos años, porque ahora no es un coche que no es muy conocido en España y a raíz de estos dos años que se han traído y bueno, yo gracias a que colaboro con Juan Grande, estamos importando muchísimos amperas, que ya hay muchos amperas, hay más empresas que también los tres, pero bueno, yo hablo de los que hemos traído y están por toda la geografía española y la verdad es que se están dando a conocer y ya en Madrid te cruzas con un montón de ellos, me imagino que vosotros cruzaréis con muchos amperas, sobre todo en los grupos de WhatsApp. Oye, ¿y este quién es? ¿Este te ha visto uno, he visto otro? ¿Di quién es? Pues pasamos a la siguiente pregunta, que nos enrollamos. Y yo tengo una pregunta que quizás, bueno, sea un poco meter el dedo en el ojo. Todo es muy bueno de Opel Ampera y del Chevrolet Volt, pero Agustín, ¿qué cosas realmente menos te encajan o menos te gustan de Opel Ampera? Que seguramente haya algo que no te guste. Para dejarle a todo el mundo claro que es un coche muy positivo, pero también tiene alguna cosita. Bueno, tiene pocos peros, no le puedo sacar muchos, pero sí me gustaría que tuviera un poquito más de autonomía, un pelín más. Estamos rondando los 70, 80, 60, ahora estamos en invierno, estamos con los 60 kilómetros ahí rozando. Hay que precalentar un poquito el coche, un consejo, precalentar el coche antes de salir, notaréis la diferencia de autonomía. Pero sí, un poquito, un poquito más. Ese poquito como tiene el Chevrolet Volt 2 de Jorge González, ese poquito nos vendía muy bien. Bien, otro, que os quejáis, si tenéis familia numerosa, pues claro, la quinta plaza, que es algo también muy a tener en cuenta. Y como a Miguel, que habréis visto el vídeo del brico que han hecho para colocar unas barras en el techo y poner un tule en un baúl, pues eso es otro inconveniente de lo que es el maletero. Pero vamos, en general, a lo mejor sí puedo achacar algo que tuviera un sistema multimedia un poquito más completo, más actualizado. No podemos, a día de hoy, no se pueda actualizar por la casa, no merece la pena gastarnos para no tener prácticamente nada, no notar una diferencia. Sí hay aparatitos que podemos hacer algo, pero ya hay que soltar billetes y es caro. Por ese lado, te digo, no le puedo sacar más peros. La verdad es que estoy muy contento con el coche, a día de hoy. Vale, y entonces, siguiendo un poquito con el hilo de preguntas, ¿cómo valorarías tu nivel de satisfacción como usuario de Lope Lampera del 0 al 10? Bueno, es obvio, ¿no? Mateo y que la bonora. Un 10, yo le valoro un 10 porque estoy súper contento con él. Y la verdad es que para mí un 10. No le puedo sacar, no le puedo bajar la nota. Para mí, habrá muchos que a lo mejor le criticarán por algo, pero yo, la verdad es que mi satisfacción es brutal. Una pregunta improvisada. ¿Necesitas un segundo coche? No, no. Eso es lo bueno que tiene Lampera, que es un coche palivalente y podemos viajar. No tenemos el sufrimiento que me quedo sin batería. ¿Y ahora qué hago? Pues nada. Entra el motor de combustión, el generador, que nos proporciona esa autonomía para llegar a nuestro destino, hacer un viaje sin problemas. ¿800? ¿800? Hablamos de extensor de autonomía, ¿vale? Que es un generador, un motor que lleva, pues como un ejemplo, el BMW i3 Res, que también lleva un generador y ya está. Pero vamos, el día a día, en eléctrico, 100%. Vale. Yo también tengo una curiosidad, que seguramente a muchos de vosotros os va a ocurrir. ¿Qué datos básicos podríamos comentar respecto a tu experiencia de uso? Por ejemplo, ¿cuántos miles de kilómetros has sido capaz de hacer, si es que ha sido así, usando solo la batería sin tener que arrancar el generador? ¿Nos puedes dar alguna información básica de tu experiencia de uso? Bueno, en mi experiencia, lamentablemente, he tenido que usar el motor de combustión, pero a día de hoy creo que está en torno a 37.000-38.000 kilómetros con 300 litros aproximadamente de combustible. Claro, he tenido que viajar y los viajes que he hecho, bueno, pues he consumido combustible que no nos gusta. Yo quiero recalcar una cosa. El Opel Ampera, el tema del generador va en función del uso que le dé cada usuario. Claro. Hay gente que prácticamente no lo usa. No lo ha de usar. Bueno, pero en este caso estamos hablando de mí, de mi experiencia, ¿no? Yo sé que hay gente que lleva a lo mejor 11.000 kilómetros y no ha gastado nada de combustible o zumo de dinosaurio, como mayormente llamamos. Pero vamos, en mi caso, ahora pongo una foto del cuadro, creo que son 37.000-38.000 kilómetros lo que llevo, desde que lo tengo yo aquí en España, no contando cuando lo bajé de Alemania, yo lo compré en Alemania, y está en torno a 38.000 kilómetros con unos 300 litros de gasolina o zumo de dinosaurio. Bueno, la vida útil está en 1,5 y me sale una media de 0,9 a los 100, que la verdad es que está muy bien. Eso está fantástico. Y por ir concluyendo el vídeo, ¿cómo ves tus futuros pasos respecto a la movilidad eléctrica? Si es que vas a tomar algún tipo de decisión respecto a algún día evolucionar de un rango extendido, como tienes ahora, a un eléctrico total, o cómo ves cómo está evolucionando el mercado y qué harás tú. Bueno, yo lo tengo muy claro, y yo creo que la mayoría también lo tienen muy claro. Yo creo que una vez que prueban un vehículo eléctrico, no van a cambiar a un vehículo de combustión. Eso lo tengo súper claro, y creo que yo y el resto. Entonces, la evolución mía, bueno, me queda un año, dos años todavía con el Ampera, y sí voy a pasar a un modelo que tenga un poquito más de autonomía, en torno a los 200, 300, pero siempre tengo que mirar los puntos de carga, la red de carga española que haya en su momento. Porque si no hay una red de carga para que yo pueda hacer un viaje con otro tipo de vehículo que no sea un Tesla, ya sabéis que Tesla tiene su red de carga y no hay ningún problema. Pero claro, si accedo a un BMW i3, Kona, un Volkswagen Gold, no sé, o el nuevo i3, que va a salir a buen precio, entonces lo importante es que tenga una red de carga. Y entonces sí tomaré una decisión para cambiar a otro modelo ya, eléctrico total, pero hay que pasar, tiene que pasar un poquito de tiempo porque la cosa va muy despacito. Hay que recordar a la gente que en principio todas las gasolineras 2021 tienen que tener preparados dos puestos de carga para cosas eléctricas. Y luego hay que saber a qué precio cargamos, o sea, cuánto nos sale el kilovatio, que es muy importante, que podemos ir a cargar, pero luego nos pegan en el estacazo padre, decir, joder, si me sale casi igual ir en combustión que en eléctrico, en comparación, por lo que me cuesta la electricidad. Entonces también hay que esperar a ver si Ionity, que creo que es una red de futuro por el grupo de marcas, esperemos que vaya evolucionando y se vaya extendiendo por toda España y podamos tener puntos de carga para todos, porque claro, esto va mal, la transición es para todo el mundo. La verdad es que mucha gente, pues espero que se conciencia un poquito y dé el peso a la movilidad eléctrica y cuanto más, mejor. Pues ya para finalizar, bueno, espero que os haya gustado todas las fotos que hemos puesto a mi espalda. Le doy las gracias a Jorge González y a Miguel González por estas preguntas. También ellos son propietarios, Jorge tiene un bol, Miguel recientemente ha adquirido una ampera, modelo 2014, que no sé si antes o después habréis visto el vídeo, si no os lo pondré aquí, lo más seguro que ya habréis visto el vídeo de la entrega de Miguel. Y nada más, que se anime todo el mundo a dar el paso a la movilidad eléctrica en función de sus posibilidades, porque es muy interesante y la verdad que se disfruta mucho conduciendo. Probar los coches. Eso, probarlo. Si tenéis el momento de comprar un coche, no os vayáis a la estética, no os vayáis a precio, pensar que a la larga lo vais a pagar mucho más barato que una combustión, si lo utilizáis, y probar los coches, que os dejen un coche y probarlo, nada, una vuelta a 10 minutos. Una buena vuelta. Y ya para finalizar, solo puntualizar una cosa muy importante, es el ahorro del día a día a la hora de llevar un vehículo eléctrico. Muy importante, discriminación horaria, una buena tarifa, cargar el coche por cero coma, y día a día eso va sumando, va sumando, va sumando, y a final de mes, a final de año, haréis un balance del gasto que ha tenido el vehículo eléctrico y os va a sorprender. Eso es un consejo que os doy, que es lo bueno que tiene también, llevar un vehículo eléctrico. Y con esto, pues, nos despedimos, no olvidéis suscribiros, muy importante, darle al like si os ha gustado el vídeo, darle a la campanita, y seguimos con vídeos muy interesantes, con más novedades, y nada más. Eso es todo. Pulgales arriba. Venga. Madre mía lo que aguanta. Todo está apagado. Yo tengo este margen, y lo vamos a hacer con vosotros. Bueno, preparados, listos. Toma falsa, no me dejan. Música 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 ¡Gracias!